¡Siempre bien! Hola, mi nombre es Valeria, hola Rosa Mexicana y bienvenidos al canal de Jorgeros. El día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que se llama ¿Por qué México es el país más odiado de Latinoamérica? Qué interesante, quiero ver este vídeo, quiero saber las razones porque yo no creo así. Pero antes de empezar el vídeo, amigos, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube que se llama La Rosa Mexicana y también a mi Instagram. Les vamos a dejar todos los links abajo. Y también no se olviden de dar un like a este vídeo y comentar también. Por eso vamos a empezar. Este vídeo hablaremos por qué México es uno de los países más envidiados, cuidados, más odiados del mundo. Este vídeo, amigos, está candela. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es mi canal, Huelito Vlogs TV. Hoy tenemos un vídeo súper, súper bueno en el canal, amigos, porque les voy a contar, les voy a decir, mis panitas, por qué México es el país más envidiado de América Latina y mucho cuidado, sí, del mundo. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, México fue el país más visitado de América Latina en el 2019 y el séptimo a nivel mundial, pero en el 2018 se rompió récord porque llegaron 1.400 millones de turistas. Sabe que son 1.400 millones de personas visitando México en el 2018. México es uno de los países más visitados en el mundo que la gente le encanta, su cultura, su gastronomía, su historia, por su música. La mayoría de los países aman a México, pero también hay países que envidian a México. México es un país donde la mayoría de las personas le gustaría vivir. Mucha gente de Europa, Estados Unidos, viene a México a pasar su jubilación, su vejez, porque la jubilación le rinde mejor aquí en México, o sea, el dinero que le dan de jubilados de sus países le rinde mejor en México. Aparte, México, amigos, es uno de los países que principalmente yo pienso que es económico, no es tan caro, y más si traes una moneda como el euro, como el dólar, como la lira esterlina, aquí vale mucho más. Pero en este video quiero hablar cuáles son las cosas sorprendentes que pasan en México, amigos, cuáles son esas cosas que de verdad te dejan con la boca abierta, la cuna del tequila, la cuna de la ranchera, la cuna de los mariachis. México está conocido a nivel mundial por su comida, por su gastronomía, por su gente que es tan amable, cálida. Por eso este video está dedicado a qué tiene México que no tienen otros países, amigos. De verdad que este video estará súper bueno. Buenito te veo. Sí ha corrido el rumor que México no tiene una gran infraestructura, no tiene grandes edificios, no tiene grandes ciudades. Y, amigos, déjenme decirles que las personas que no conocen México, la Ciudad de México es una cosmopolitan. No solamente la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, de verdad, amigos, es gigante. Miren, principalmente me siento súper feliz en la Ciudad de México, amigos. Es una de las ciudades, yo creo, que favoritas de muchos mexicanos y de muchos extranjeros. Yo creo que es de las más visitadas en el país. Está de segundo lugar porque el primer lugar es Cancún. Lugares emblemáticos aquí en la Ciudad de México, como el Bosque de Chapultepec. El centro histórico de la Ciudad de México queda muy cerquita a lo que es. Las pirámides de Totihuacán. El Monumento de la Revolución. De verdad que cuenta también con grandes edificios, muy bonitos, muy modernos, como la Torre BBVA Bancoma. Caminar por el Paseo de la Reforma es un plus con un cafecito, con algún tamalito, con algún champurrado. ¿Por qué digo que México es un país súper envidiado? Miren el mapa, amigos, miren el mapa de México. Si ven el mapa... Ajá, exacto, esa es la cosa. No más odiado, pero más envidiado. O sea, otros países tienen envidio a México. Obvio, pero no odiado. El mapa de México, amigos, tiene playas donde sea. Aquí hay un chingo de playas donde puedas ir a solearte, tomarte una margarita, una piña colada. Playas súper famosísimas y llenas de turistas. Siempre vienen todos los años. Como Cancún, Quintana Roo, Playa del Carmen, Rillera Maya, Holbox, Isla Mujeres, Cozumel. Las hermosas playas de Yucatán. No se habla mucho de Campeche, pero Campeche también tiene hermosas playas. Quisiera conocer Campeche. Te tengo en la mira, Campeche. Te tengo en la mira. Las playas de Veracruz, del puerto de Veracruz, lo que es Boca de Río. Hablar de las playas, amigos, que están en Chiapas, Huatulco, Oaxaca, Puerto Escondido. De verdad que son playas muy bonitas. Las playas de Guerrero, que es Iguatanejo. Playas de Acapulco, que son súper famosas en la época de los 70, amigos, los 80, en la época de Luis Miguel. Acapulco, amigos, era el Cancún de ahorita. O sea, literalmente todo el mundo quería ir a Acapulco cantando las canciones de Luis Miguel. Si quieres que haga un video, amigos, hablando un poco de Luis Miguel, de cómo fue su niñez, de cómo puso de moda las discotecas, los antros allá en Acapulco. De verdad que estaría interesante. Yo tengo amigos ahí en Acapulco. Sin hablar de las playas de Mazatlán, Colima, las playas de Nayarit. Wow, amigos, sin hablar. Y no podemos dejar atrás, amigos, las famosas playas de los Cabo San Luca, San José del Cabo, La Paz, Bacalá. Balandra, que es una de las playas, dice que es la más hermosa de México. Yo quisiera ir, la verdad que muero por conocer Balandra. Muchos estadounidenses, gringos, bajan todos los años a las playas de México, amigos, porque piensan y sienten que el ambiente es mejor, que la comida es mejor. De verdad que el precio también es mejor para ellos, porque prefieren mil veces quedarse en un todo incluido. Me gustaría que me respondieran eso, amigos. De verdad, las playas de México son mejores de Estados Unidos. Me han dicho, a los que les he preguntado que sí, pero es una curiosidad que tengo. Escríbeme en la caja de comentarios, amigos, cómo son las playas de Estados Unidos. No, güerito, que ya yo no quiero ciudadano, quiero playa, no quiero eso, quiero un pueblito relajado. También México tiene pueblos mágicos, como Mitla, Oaxaca, como Bacalar, Quintana Roo, como Páscuaro, Michoacán, como Papantla, Veracruz y Tequila, de Jalisco, Tepoztlán, Veracruz. Ajá, ya me convenciste, güerito. México tiene playas, tiene ciudad, tiene pueblos, selvas, tiene montañas, tiene de todo. Para las personas que piensan que México nada más se come tacos, amigos, debes decirles que eso es una total falsedad. La mejor gastronomía de Latinoamérica, si no es una de las mejores del mundo. Por eso es que México es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y más por su comida. ¿Qué comida hay en México? Si no vamos para el norte, comemos cabritos, si vamos a Guadalajara, comemos tortas jogadas. Y son de las cosas emblemáticas, no crean que comen pura torta jogada. También tienen buena virta, buenas gorditas, buenas enchiladas, buenas chilaquillas. Buenos tamales, pozole, sopes, guaraches, pambazos. Mole, el famoso mole poblano, las cenitas de Puebla, los tacos árabes. La cochinita pibil de Yucatán, los panuchos de Yucatán. El famoso ceviche de Yucatán es riquísimo. Tacos de Michote, tacos de Canasta, tacos al Pastor, tacos de Carnita, tacos de Seso, de Tripa. Tacos de Chorizo, tacos de Milanesa, tacos de Visté. Chiles rellenos, tortas del Chavo, que se hizo muy famoso por la serie El Chavo, pero son muy grandes. Aquí en la Ciudad de México sí son más grandes, no son como se ve en la serie. El menudo, que es la pancita, creo que le dicen menudo en el norte. Los famosos tacos de barbacoa, los famosos tacos de barbacoa con su consomé, cebollita, cilantro. Pero, uff, si le digo toda la comida que hay en México, amigos, no, no termino este video. O sea, este video sería de 24 horas hablando de comida de México. Sin hablar mucho de los postres, sin contar mucho de los postres, de las aguas, de las frutas exóticas. Que me gustaría hacer un video de frutas exóticas. Ya, abuelito, me convenciste. México tiene mucha gastronomía. Pero, ¿de qué me dices? De su música. No tiene música tradicional. No mames, no tiene música. De mariachi, balada, música norteña, música tradicional mexicana, música de banda. Más las músicas ahí bien raras que he escuchado, como, no sé, los antro de la quebradita. No sé, el saltito de Santa Monta, no sé cómo se dice. México ha sido elegido, amigos, una de las sedes de la Fórmula 1. De verdad que creo que ya llevan 5 años siendo la Fórmula 1. Viene la NBA, viene la NFL. Entonces, música electrónica como Ultrafestival, Corona Capital, el ABC. México tiene los estadios más modernos, amigos. De verdad que he estado mejorando, año tras año, su modernidad. De verdad que tiene muchos estadios de fútbol. Que parte del Mundial del 2026 va a ser parte de sede México con Estados Unidos y Canadá. No, abuelito, pero los mexicanos son aburridos. No tienen fiesta, no se mueven. No tienen fiesta. Amigos, no hay fiesta más grande, amigos, en México que un 15 de septiembre. ¿Cómo celebran la independencia de los mexicanos? Con desfile, comida, hasta desbordarse. Muchaché, de muchachela, muchos pomos. Bien, hay tradiciones muy importantes aquí en México. Como el día de muerto, amigos, de verdad que el día de muerto. Muy importante aquí en México, amigos. De verdad que es una tradición que ha llevado generaciones, generación. Hasta tiene un pan que se llama pan de muerto. De verdad que es de temporada. Justamente tengo un video cuando fui a un festival de pan de muerto. Y a los tipos Jace Bond. Diciembre, amigos, tienen que pasar un diciembre. Las personas que no han pasado un diciembre aquí en México es una locura. Es como una feria de nunca acabar. Es un maratón, amigos. De fiesta todos los días. Vea todos los días. Comida todos los días. ¿A poco no me van a decir que es mentira si nos gusta la fiesta? También México tiene una tradición muy devoto a la virgencita, amigos. De verdad que hay una peregrinación todos los años. Yo, justamente, el año pasado fui a lo que fue la peregrinación. De verdad que me gustó muchísimo. De verdad que se siente un ambiente increíble. Pero, güerito, los mexicanos son malos. Son personas con carácter fuerte. Son machistas. Amigos, el mexicano es muy bondadoso. El mexicano, de verdad, te atiende la mano. Si él tiene una tortilla más, te la da. Si tiene un platico de comida, te la da. No ha habido sismos súper fuertes como del 85. Y como hace casi tres años, amigos, que fue devastador. Todos nos unimos, amigos. De escombro, de piedrita en piedrita. De escombro en escombro. Ayudando la mano, amiga. El mexicano es muy, muy buena persona de corazón. Y muy bondadoso. De verdad que mis hermanos mexicanos son una chulada. Te lo digo yo, amigos, que yo hace como cinco años visité a un país. Amigos, no quiero decir el nombre del país. Pero cuando conocí ese país... ¡La basura! La verdad que no quiero decir mucho de ese país. Pero la verdad que el trato fue... Dejó mucho que desear. ¿Conoces el trato de mexicano? ¿Cómo la gente te trata? Ven, te... Siéntate con esa amabilidad. Esas ganas de explicarte. Esas ganas de decirte, ¿sabes que esto es así asado? Que tú dices, ¡guau! Que amabilidad, que amor tan grande tiene el mexicano en sus venas, en su sangre. Que quiere que la gente sepa que se come. Le gusta explicarte. Le gusta hablarte de las historias. La humanidad del mexicano es única, única. Por eso, amigos, si ustedes no conocen México, todavía no han tenido la oportunidad de conocer México. Los invito a México, de verdad que México hagan turismo, conozcan todos los estados, si es posible. De verdad, amigos, playas. No se van a arrepentir. Tienen de todo este país. Por eso es México. Es uno de los países más envidiados. ¿Por qué? Porque muchos países quisieran tener esto, amigos. Hay países que ni siquiera tienen playa. ¡Ay, Dios mío! Pobre Bolivia, pobre Bolivia. Vamos a hacer una donación de todos los países y le vamos a una playita a Bolivia, amigos. No hay que se gache, no. Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos aquí en México y en muchos estados, amigos. Se viene una sorpresita en el canal. Vamos a ir a un lugar, amigos, que les va a encantar muchísimo. Ya es hora de salir de la casa. Búscame en Instagram como Buenito TV y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Bueno, lo que entendemos sí o sí es que no es que México es el país más odiado de Latinoamérica, pero más envidiado. Por eso, o sea, no es que los países odian a México, no. Envidian a México. Primero que nada, veo que cosas buenas y malas en cada país. Y, pues, sí, aquí hablamos de Latinoamérica. Obvio que en cada país, como en todo el mundo, en todos los países hay cosas buenas, cosas malas y así. Pero, pues, sí, ese es el video hablando más de México, ¿no? De las cosas buenísimas que tiene México, que México tiene que ofrecer para el mundo, para los extranjeros, para enseñar que México es un país hermosísimo. De verdad, es un país increíble. Y otro video, o sea, yo vi muchos videos donde, pues, el video está llamado, ¿no? Porque, como el México es el país más odiado, porque yo odio a México o algo así, pero, o sea, obvio que de verdad no hay nada. Y yo también tengo un video donde estaba hablando de algunas cosas que yo odiaba de México cuando conocí esas cosas por primera vez, pero ahora amo. Pero eso pasa porque tú, porque, pues, creces en un país, no conoces otras cosas y, pues, cuando las conoces, estás de aquí como, uy, ¿qué es eso? Pero después, o te enamores a esas cosas o odias a esas cosas, ¿no? Por eso sí, muy interesante video, amigos. De verdad, pues, otra vez, ¿no? Aquí vemos que el país de México tiene muchísimas cosas increíbles, hermosas, de verdad. Me encanta México, amigos. Por eso sí, muchas gracias por ver esta reacción. Chao.